Bueno, mi nombre es Ezebio Vaca Mancilla, yo vivo aquí en la presa. Yo no nací aquí, pero vivo aquí ya, desde la edad de seis años vivo aquí. Yo, mi ocupación por herencia es la agricultura, trabajar la tierra. Aparte de la agricultura, pues que es lo básico aquí para el campesino, ¿verdad? Para uno, aparte de eso, me he dedicado también a la música, un poquito, ¿verdad? No mucho, era poquito a la música, a la poesía y a la balona, música ribeña, vamos a decir. Esta es la décima, dice, vi de una flor natural allá por Santa María, entre la brosa crecía muy esbelta y muy jovial. La natura atesora grandes y bellos paisajes que antes fueron de linajes y hoy con resabio se añora, gravido dúctil pretora de diversidad dialectal, rico acervo cultural que en jolgorio se derrame. Aquí en esta región, pame, vive una flor natural. Un simiente que germina con tronco bien enraizado, en terreno accidentado, ribazo, escarpa y colina. Esta estirpe se aglutina y se conserva todavía con estoico y gallardía, testón y perseverancia, transmutación en fragancia, allá por Santa María, en la segunda parte. Es la tercera. Prendas típicas, blasones, reflejando lo genuino, ciñen el ser femenino por muchas generaciones, collares, trenzas, listones, dan ese toque sensual, pinturas son lo esencial, sus vestidos adornados, vegetan entre los prados, esbeltas y muy jovial. Ahí es la décima. Esas son las que yo les nombro de fantasía porque pues en parte se dicen lo cierto y en parte no. Bueno, les voy a leer una poesía que tengo un poco fuerte, ¿verdad? La planta dice, una sombra que a la vista que sigue al asalariado, de explotarlo es encargado el voraz capitalista. Dice, la tierra tiene riquezas en recursos naturales, las transforma en dinerales el hombre con su entereza y aún sigue en la pobreza el trabajador laborista y no ha encontrado la pista de una calidad de vida enriquece a los de arriba. La explotación tiene su origen, no ha bajado desde el cielo, alguien inventó el modelo, esa herencia que prohígen, en ese tiempo se afligen, nada tiene de humanista. No ha llegado a esa conquista sobre ese método avieso de equidad en el ingreso. Explotados y explotadores, los separa un gran diabismo, monopolio y capitalismo son los amos y señores, se han ganado los honores de voraces esclavistas, acumulando en las listas riquezas al por mayor y sigue el trabajador, una sombra que a la vista. La eterna desproporción que por años ha imperado, es dueño el acaudalado de medios de producción, por lo tanto es el patrón, el de la ganancia mixta, junto con el contratista nos explotan y hay constancia, los dueños de la ganancia. La obstinada globalización, modelo desproporcionado, el gobierno supeditado al capitalismo en cuestión, medios de comunicación son monopolio elitista, al obrero le contrista el estatus desigual en el sueldo de un jornal. Esta es la décima, dice, hay que leer otras lecturas que no sean las oficiales, desde tiempos ancestrales hay muchas cosas oscuras, desde tiempos anticuados hasta este tiempo moderno, el sistema de gobierno nos tiene desinformados, con medios manipulados y ambiguas coberturas, también sinuosas posturas con un dogmático esquema, que no sean las del sistema, hay que leer otras lecturas. Hagamos comparaciones y observemos el cariz, escarbemos la raíz sacando las conclusiones, han sido generaciones, soportes estructurales, de dirimentes ideales, con cepos y vasallajes, busquemos aprendizajes que no sean los oficiales. Con utopías y cizañas que emergen de la maleza, su germinación empieza crípticas en sus entrañas, han sido fuerzas extrañas con disfraces nacionales, que engendran retrógros y males, que ha cargado el proletario, ha sido como un calvario desde tiempos ancestrales. Los actores que han forjado la conciencia nacional es un espectro ritual en las tinieblas escudado, cabalga ya cabalgado en míticas estigias llanuras, tergiversando tersuras de la historia, es un proscripto, pues no todo está clarito, hay muchas cosas oscuras. Gracias por ver el video.